Para hoy hay una extensa agenda, un extenso menú informativo en esta mañana del miércoles 7. La agencia Infobae nos registra lo siguiente con fuente tan respetable como Amnistía Internacional. Dicen, Amnistía Internacional denuncia nuevas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y casos de tortura. En Venezuela, en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, la organización internacional remarcó que el régimen de Nicolás Maduro incrementa su estructura represiva durante la pandemia de coronavirus. Este informe de Amnistía Internacional es coincidente y consistente con el informe que localmente emite el delegado o el comisionado de derechos humanos designado por el gobierno interino presidido por Juan Guaidó. En efecto, ese es otro titular de la mañana de hoy. Humberto Prado, quien es, repito, comisionado para los derechos humanos por el gobierno interino designado por el gobierno interino de Juan Guaidó, dice que la cifra de ejecuciones extrajudiciales solamente en el año 2020 escala la cantidad de 400 de acuerdo a los registros, repito, de esa oficina, de la oficina del comisionado de los derechos humanos del gobierno interino. Recordemos que, independientemente de su cargo formal, Humberto Prado es un respetado defensor de derechos humanos a partir de sus ejecutorias, sobre todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario venezolano. Bueno, él es el fundador del Observatorio Venezolano de Prisiones, que prácticamente constituye un modelo de ese tipo de organizaciones. El Observatorio Venezolano de Prisiones ha sido replicado en muchísimos otros países. Bueno, con esa experiencia y con ese prestigio, Humberto Prado hace este señalamiento. El titular corresponde a los colegas de Efectos Ocuyo. Comisionado para Derechos Humanos registra 400 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el año 2020. Debo, por supuesto, yo no pretendo enmendarle la plana a como titula ningún medio. Simplemente me refiero a estos lugares comunes que se emplean a veces en el periodismo. Ejecución extrajudicial en Venezuela es un eufemismo para decir sencillamente asesinato perpetrado por el Estado, porque en Venezuela no existe pena de muerte. Por lo tanto, no puede haber ejecuciones judiciales. Eso no existe. Entonces, si no puede haber ejecuciones judiciales, aclarar que son ejecuciones extrajudiciales también es, digamos, que sobra. Pero bueno, lo importante tiene que ver con el fondo del asunto. Tanto Amnistía Internacional en su informe mundial como el Comisionado para los Derechos Humanos por el gobierno interino coinciden en señalar esta situación compleja, dura, de agravamiento del tema represivo y concretamente de las ejecuciones extrajudiciales. Es decir, hay coincidencia entre la vocería nacional y la vocería internacional. Otra noticia importante, porque recoge lo que está ocurriendo en la calle. Ustedes recordarán que en el día de ayer, en nuestro programa, lanzamos un alerta. Nos hicimos eco de una denuncia planteada por una dama en la red social Twitter acerca de cómo había sido acosada, agredida y finalmente drogada en los alrededores de la Plaza Altamira. Luego conseguimos en varias redes sociales que esa denuncia no era aislada, que había numerosos reportes similares, pero que no había denuncia formal ante la autoridad. Y eso debilita ciertamente la información porque prácticamente la transforma en rumor. Por eso nosotros reforzamos esa búsqueda y encontramos un trabajo hecho por la periodista Johanna Marra en el portal Crónica 1, donde hace una investigación más bien extensa sobre agresiones similares. Esto es importante porque genera un efecto de interés sobre la agenda pública y tenemos hoy un trabajo en el portal El Pitazo. Así nos lo dice este titular. Joven relató al Pitazo como tres hombres la acosaron y drogaron en Altamira. Por supuesto, nuestro objetivo, nuestro propósito al hacer estos señalamientos y darle relieve a estas informaciones no es crear alarma infundada. Nuestro propósito es levantar un alerta y recordar que en tiempos de crisis económica, que en tiempos de emergencia humanitaria compleja, en tiempos de crisis sanitaria, bueno, también se produce esta agresión a los modos de convivencia en sociedad. Y esta dinámica de agresión, en primer lugar, se ensaña con los más débiles. Los más débiles son los ancianos. Los más débiles son los niños. Los más débiles son las mujeres. Bueno, y aquí tenemos una escalada brutal de feminicidios y de agresiones ahora de esta naturaleza en plena vía pública, en espacios que se consideraban relativamente seguros. Y por cierto, a plena luz del día, se producen situaciones de acoso y agresión como las denunciadas. Repito entonces el titular en el diario El Pitazo, perdón, en el portal El Pitazo. El joven relató El Pitazo como tres hombres la acosaron y drogaron en Altamira. Otros titulares relevantes en esta madrugada, en esta mañana del miércoles 7 de abril, corresponde al tema fronterizo, al tema que se vive, que tiene su epicentro en Apure, pero que afecta a toda la frontera occidental y que tiene ramificaciones hasta 19 estados del país. Me refiero al tema de la presencia de la guerrilla colombiana y de otros grupos violentos en territorio venezolano. La advertencia la hace Rocio San Miguel, como ustedes saben, es presidenta de la organización no gubernamental. Ya la que tengo un reporte, la cabe el oyente Luis Conde. Mis saludos Luis, me dice Jesús, mi madre fue víctima también de tres individuos que habiéndola drogado, la robaron sus pertenencias en su casa y eso fue denuncioso. Tiene conocimiento de eso, me pongo en contacto. Un gran abrazo, lamento tanto que haya ocurrido eso con tu señora madre, venezolano que tiene que asistir a una noticia tan dura desde la lejanía, desde Panamá. Un abrazo, mi saludo, mi respeto. Bueno, decía sobre el tema de Apure. Rocio San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional, advierte, asistimos a un peligroso escalamiento de tensiones entre Colombia y Venezuela. El régimen de Maduro nos dice, la declaración de Rocio San Miguel es un titular del diario tal cual. El diario El Nacional trae la siguiente información. El régimen de Maduro pide a la ONU investigar a Colombia por presencia de la guerrilla en Venezuela. El diario El Mundo de Madrid trae una declaración del presidente de Colombia, Iván Duque, dice, hace falta más presión de la Unión Europea para que Venezuela recupere su democracia. También la agencia EFE nos trae un reporte, un despacho, donde aparece una declaración conjunta del secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, del presidente de Colombia, Iván Duque, quienes expresaron su compromiso de, abro comillas, restaurar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. Yo quiero señalar un profundo acuerdo con la preocupación que expresa Rocio San Miguel. Sabemos de que esta situación en la frontera no es nueva. Esto no apareció con Nicolás Maduro. Esto viene presentándose no solamente en los 20 años, es decir, también durante el tiempo en que Hugo Chávez fue presidente del país, sino también incluso mucho antes de la llegada del chavismo al poder. Hay una situación siempre compleja, siempre oscura en la frontera, porque bueno, porque es una frontera porosa, porque es una frontera viva, porque la guerrilla no solamente es una realidad militar y política, sino que también es una realidad económica, genera dinero, mueve dinero y con eso compra voluntades no solamente de militares y funcionarios, sino que incluso hace proselitismo en las poblaciones donde opera. Poblaciones que por lo general son muy olvidadas por los estados, tanto por el Estado colombiano como por el Estado venezolano. Y repito, estoy hablando no de lo que está pasando ahorita, sino de lo que ha ocurrido desde hace varias décadas en nuestro país. Pero ¿qué es lo que sí ha sido más grave en los últimos tiempos? Bueno, que la guerrilla dejó de ser considerada por el Estado venezolano un morbo, un peligro, un adversario en los escenarios de confrontación y pasó a ser considerada un actor político legítimo además y con beligerancia. Recuerdan ustedes la expresión del señor Chávez diciendo que Venezuela limitaba por el occidente no con Colombia, sino con la FARC y que la FARC eran un ejército bolivariano al cual había que reconocerle legitimidad y validez. Bueno, eso lo dijo Chávez y eso cambió radicalmente incluso las reglas de confrontación, las reglas de combate de la Fuerza Armada venezolana en su interacción con estos grupos. Porque no es lo mismo cuando tú te encuentras con un grupo que tienes claro que es tu adversario, que es tu enemigo, que está invadiendo tu país y que tienes que echarlo a que te encuentres con un grupo que de repente dice ah no, pero ese es el que el presidente dice que son aliados, que son legítimos, que son una fuerza beligerante. Es distinto, muy distinto. Bueno, ese cambio radical ocurrió de hace 20 años para acá con el chavismo del poder y de hace unos pocos años para acá, de hace menos años para acá, desde que Maduro está en el poder, la situación es muchísimo más grave porque, bueno, todos sabemos cómo estos señores destruyeron la industria petrolera, cómo destruyeron el apartado productivo nacional y cómo el gobierno ha pasado a depender de fuentes de ingreso bastantes más oscuras, bastantes más turbias, como el llamado Arco Minero del Orinoco. Esa monstruosidad antiecológica que es el Arco Minero del Orinoco. Y en la operación concreta de la minería ilegal en el contexto del Arco Minero del Orinoco, grupos guerrilleros, concretamente el ELN, juegan un papel al parecer muy importante. Así ha sido denunciado por diversas fuentes, por los ecologistas, por las poblaciones, incluso indígenas de la zona y por voceros políticos como el diputado Américo de Gracia, hoy en el exilio. Han denunciado que en un primer momento la operación de las minas, que quisieron ponerla a cargo de la Fuerza Armada, después recurrieron a una suerte de alianza con el AMPA, con los pranes, y finalmente terminaron en una suerte de modus vivendi, de entente, con grupos guerrilleros, concretamente el ELN. Eso jamás había pasado en la historia del país, pese a todos los errores que se habían cometido en materia de política fronteriza. Bueno, en ese contexto extraño se da esta situación y por eso es que Rocio San Miguel dice, epa, gaba, aquí hay un conjunto de razones complejas y de fondo que necesitan ser abordadas, no desde una perspectiva de grupo, de partido, ni siquiera de gobierno, sino desde una perspectiva de Estado. Y aquí lo que sale en este momento es desescalar las tensiones para poder abordar de manera fría, serena y eficiente los problemas que hay, no solamente en el área de seguridad, sino también en el área política, también en el área económica, sobre este asunto fronterizo. Muy importante, muy relevante, esto que plantea Rocio San Miguel. Todo lo demás, yo no es que lo desestime, pero me parece que forma parte del juego propagandístico de los gobiernos en el contexto de hostilidades, de tensiones como las que se viven en la zona. El Diario Nacional nos trae una información sobre el drama económico de los venezolanos enfrentados a las exigencias financieras que hace el COVID-19. Go for me o morir, nos dice este cable de la agencia Fran Press, diseñado por el Diario Nacional. Venezolanos buscan apoyo en redes para costear el tratamiento frente al COVID-19. Entonces, una realidad dura, más dura todavía porque de ustedes, los que me están oyendo, los que me están viendo y que han intentado utilizar esta herramienta del GoFundMe, saben, por ejemplo, que cuando intentan abrir un GoFundMe desde Venezuela, te sale una pantalla que te dice, país no aplica, Venezuela no aplica. Entonces tienes que abrirlo desde alguien que te haga el favor que esté en Estados Unidos o que esté en Europa o que esté en otro país latinoamericano que no esté invitado como Venezuela por todo este tema, pues, de las sanciones, etcétera, etcétera. Y, e incluso, si logras abrirlo, este, y, por supuesto, tienes que decir que la persona para la que estás buscando los recursos es por la no de tal, que está en tal parte, que está en tal hospital, en tal clínica en Venezuela, corres el riesgo, lo sé porque le ha pasado a gente muy cercana a mí, este, bueno, que le cierren la cuenta de GoFundMe. Eso ha ocurrido, bueno, hasta en esas situaciones se nota como esta lógica a veces de las sanciones termina no por afectar, no por castigar a los corruptos, a los violadores de derechos humanos, al régimen, sino termina afectando precisamente a las víctimas del régimen, algo ciertamente desafortunado. El diario tal cual habla sobre el tema sanitario. En el Hospital Universitario de Caracas protestaron por las muertes de 400 trabajadores de la salud a causa del COVID-19. Esta protesta fue hecha, por supuesto, por médicos, por enfermeras, por trabajadores, pero también por estudiantes. Recuerden que el Hospital Universitario de Caracas es lo que su nombre indica, un hospital universitario. Allí están los cofrados, allí están los médicos residentes, culminando sus compromisos académicos para en efecto graduarse y los estudiantes jugaron un papel destacado en esta protesta. Quiero significar, quiero destacar hasta qué niveles llega el absurdo de la violencia oficialista. Una protesta demandando el derecho a la vida, demandando el derecho a la salud, protestando por más de 400 muertos del sector salud a causa del COVID-19. Esta protesta fue objeto de hostigamiento, de agresión, de saboteo por parte de los paramilitares oficialistas mal llamados colectivos. Eso es una vergüenza, una vergüenza para el chavismo como proyecto político, para el gobierno en general, pero por supuesto, para sentir vergüenza, primero hay que tener conciencia y eso es lo que ciertamente escasea. Terminamos este breve resumen informativo reseñando el anuncio hecho ayer por un grupo de partidos políticos sobre lo que llaman la reconfiguración de la alianza opositora con nueva dirección y un nuevo mecanismo de toma de decisiones. Esto lo dice el portal Monitoreamos. Acción Democrática, la causa R, Convergencia, COPEI, Encuentro Ciudadano, Movimiento por Venezuela, Primero Justicia, Proyecto Venezuela, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, anunciaron la reconfiguración de la alianza de partidos políticos con el objetivo de lograr medidas para la atención de la emergencia humanitaria y la pandemia y para alcanzar la realización de elecciones libres. Yo le deseo toda la suerte del mundo a este grupo de partidos políticos que se plantean esta suerte de reconfiguración o relanzamiento. Voy a compartir con ustedes un poco la reflexión que hace unos minutos hicimos en Unión Radio, en conversación amable, en entrevista amable que me hiciera la colega Vanessa Davis. Venezuela enfrenta una crisis muy grande, creo que es la más profunda de toda nuestra historia republicana. Es ciertamente dramática la situación que tenemos. Ya no se trata de noticias, de rumores, de titulares. Prácticamente cada uno de nosotros, ustedes que me están viendo, cada uno de nosotros tiene en su círculo cercano, en su familia, en su grupo de amigos, en su vecindario, una, dos, tres, quizá más personas queridas, personas apreciadas que han muerto ya o que están en una situación extremadamente comprometida por la pandemia. Pero antes de la pandemia teníamos el problema de la pobreza extrema, de cómo este país ha sido empujado por el precipicio de la miseria. Y antes de eso tuvimos también el drama de la fractura, la diáspora, la familia venezolana desagregada, desintegrada, destruida. Estamos en esta situación y desde el punto de vista político estamos mucho peor que nunca antes, nunca antes. Este país enfrenta esta crisis horrorosa con una clase política absolutamente fracturada y sin proyecto. Y fíjense ustedes que no estoy hablando solo del gobierno o solo de la oposición, no hablo de la clase política. En el gobierno las fracturas son menos visibles porque el poder funciona como una especie de friso que aparenta que no está ocurriendo nada en el muro, pero el muro está cuarteado, el muro está resquebrajado. Nunca como ahora habíamos visto en el oficialismo persecuciones, violencia, desaparecidos, asesinados en sus estructuras de base. Recordemos, no estoy diciendo nada, que no haya sido noticia hace semanas o meses. Dos periodistas chavistas de un medio alternativo, un canal de televisión en la costa oriental del lago, fueron asesinados no hace mucho. Un periodista comunitario en un medio chavista del oriente del país, por allá por Wiria, también fue asesinado. Bueno, el caso connotado del profesor Carlos Lanz, desaparecido y nadie da cuenta de él. Recientemente fue que Maduro dio la boca sobre ese caso y dijo, ah caramba, sí, vamos a buscarlo. Hay que buscarlo, hay que conseguirlo. Imagínense ustedes, tras meses de desaparición extrañísima y forzada. Pero no solamente eso, no solamente se trata de la represión contra los individuos, se trata de la represión contra los partidos, la persecución judicial del chavismo contra el PPT, la persecución policial incluso contra Tupamados y contra el Partido Comunista de Venezuela. Eso nunca lo habíamos visto. Ahora, repito, por supuesto, con los recursos del poder, toda esa situación de fractura se enmascara. Pero allí está una procesión como jamás se había visto en el oficialismo. Cada vez que usted vea a un dirigente oficialista civil o militar, hablando de lealtad y leales siempre, traidores, nunca, porque allí hay un problema extremadamente severo, y hay un cuestionamiento extremadamente duro contra esa dirección. Eso en el ámbito del oficialismo, en el ámbito de la oposición, no te quiero decir, pues nosotros no tenemos en este momento una oposición, tenemos por lo menos cuatro, y cada una más inútil que la otra, pues más incapaz de dar respuesta a los problemas del país que la otra. Tenemos al grupo llamado G4, ahora presentado como la plataforma Story, la plataforma que fue anunciada desgraciadamente, no por un dirigente político venezolano, sino por el embajador norteamericano hace más o menos dos semanas, y que ayer entonces se presenta públicamente. Tenemos ese grupo, tenemos al grupo de los partidos que configuraron alguna vez la llamada Mesa del Diálogo Nacional, la, para algunos tristemente célebre, Mesita. Tenemos al grupo de el señor Antonio Ledesma y la señora María Corina Machado, y tenemos a un grupo que pudiéramos llamar la disidencia chavista. Esos cuatro grupos, repito, no se reconocen entre sí, no se respetan entre sí, que es más peligroso todavía, que se agreden con muchísima más furia y con muchísimo más energía que la que utilizan para enfrentarse al gobierno, y todos son unos más que otros, pero incapaces de hacerle frente al drama que vive el venezolano de a pie. Entonces, repito, en esta hora compleja, en esta hora dolorosa, en esta hora terrible, nuestra clase política luce así. En primer lugar, fracturada, no solamente con fracturas verticales, o sea, las fracturas que hay entre los partidos, sino con fracturas transversales entre sus propios liderazgos, entre sus bases y sus dirigencias que prácticamente no se comunican. En ese contexto se produce este anuncio, y yo lo quiero decir con mucha claridad. A mí me parece positivo todo esfuerzo en función de incrementar la coherencia de esos grupos, porque mientras más coherentes sean, más fácilmente podrán acordarse entre ellos. Me parece correcto. No me parece demasiado relevante. O sea, se lo dejo a criterio de ustedes. ¿Qué importancia puede tener el nuevo nombre de la vieja alianza? Cuando tú vienes y ves, bueno, ¿quiénes firman eso? Entonces resulta que es un pedazo de Acción Democrática, el pedazo que dirige, que entregamos a LUP, es un pedazo de Copey, son algunas formaciones prácticamente, bueno, resurrectas, ¿no? Proyecto Venezuela, Convergencia, agrupaciones de muy modesto alcance nacional, como Encuentro Ciudadano, la Causa R, y por supuesto los partidos del G4, ¿no? Entonces, repito, estamos hablando del nuevo nombre de la vieja alianza, esa misma vieja alianza que no ha sabido articular una respuesta de la profundidad, de la amplitud, la eficacia que la crisis necesita, que la crisis amerita. Entonces, creo que lo que hay que decir frente a eso es qué bueno que están dispuestos a relanzarse. Ojalá que ese relanzamiento les permita también, no solamente establecer una nueva calidad de relaciones con los otros factores de la oposición y con los otros factores de la sociedad civil. Ojo con esto, sociedad civil no son el grupete de activistas que le dicen amén al G4, ¿no? La sociedad civil es autónoma, la sociedad civil es otra cosa, la sociedad civil es la ciudadanía organizada, trabajando con y por la gente, eso es la sociedad civil. Entonces, repito, bien bueno que exista algún intento de reorganizarse y relanzarse. Ojalá que ese intento se traduzca no en una reafirmación de absurdo sectarismo, sino en la búsqueda de entendimiento con otros factores. Esto es demasiado importante en este momento. Yo siento que va muy lento y que va muy mal. Yo digo que va muy lento porque la velocidad de la crisis es arrolladora. Mientras tú pierdes tiempo leyendo un titular sobre la pulana plataforma Story, bueno, salen 5, 6, 10 informaciones sobre trabajadores de la salud fallecidos o ciudadanos en situación desesperada. Entonces, la velocidad de la crisis es muy grande y la velocidad de la clase política para reorganizarse, bueno, va a paso de morrocoy. Y creo, sinceramente, sinceramente, que si allí no se produce un cambio de naturaleza más profunda, no van a tener la posibilidad de calificar ni como referente de gobierno ni como alternativa al estado de cosas actuales. Entonces, sencillamente, bueno, eso. Lo relevante no es el nuevo nombre de la vieja alianza, lo relevante es que tomen conciencia de que tal como están las cosas no califican como alternativa y este país necesita desesperadamente que la fuerza social que rechaza al régimen se transforme en opción política y fuerza de cambio.